Gracias a la llamada de un ciudadano del sector Nuevo Porvenir, quien alertó que unos sujetos estaban asaltando a vecinos y transeúntes. Efectivos de la comisaría Nicolás de Alcázar lograron capturar a dos presuntos delincuentes que habían sembrado el terror en la referida zona del distrito Zapatero. Se trata de Pedro Chávez Rosario de 25 años de edad y el menor de iniciales JCSE de 16 años. Ambos sujetos en su poder tenían esta arma de fuego hechiza, con la que amedrentaban a sus eventuales víctimas para despojarles de sus pertenencias. Además, se les incautaron dos celulares y 15 envoltores de pasta básica de cocaína. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la referida dependencia policial. El adolescente en las próximas horas será puesto a disposición de la Fiscalía de Familia, mientras que Pedro Chávez estará llevado al Ministerio Público.